buenos días ahora vamos a trabajar aquí vamos a cortar la yarda mira cómo está entonces vamos a limpiar hoy vamos a hacer esto todo este largo la hierba lo vamos a deshacer todo este vamos a limpiar a largo y ahora son planteros vamos a deshacer va a quedar al rastado todo esto estamos deshaciendo ahorita vamos a hacer la casa esta tierra se va a echar arriba la troca va a quedar al ras del zacate son eran planteras son sembraban legumbres o así plantas todo eso todo esto vamos a limpiar hacer la yarda todo esto bueno qué vamos a hacer esta mañana acá ya vamos a hacer un trabajo para allá en lo que le subí en la mañana vamos a trimiar una loma entonces vamos a cortar la yarda aquí estamos poniendo la madera en la que está saliendo aquí está la madera estamos poniendo de los planteros que estaba está saliendo de esta madera y la basura ahorita vamos a echar acá que está por vídeo y ahorita le subo cuando hemos terminado ahí ah